Durante la segunda guerra mundial la participación de México fue en enviar a combatir el escuadrón aéreo 201 a las filipinas donde tuvieron una participación muy destacada, también durante la guerra hubieron miles de mexicanos que decidieron enlistarse en el ejército estadounidense para ir a combatir los diferentes frentes de la guerra entre los miles de mexicanos que lucharon como voluntarios destaca José Mendoza López un soldado mexicano que se enfrentó contra el ejército alemán y que sería conmemorado por sus hazañas es por eso que en el video de hoy veremos sobre quien fue este mexicano que luchó en la segunda guerra mundial no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, ya casi llegamos a los 1700 suscriptores ahora si empecemos José Mendoza López nació el 10 de julio de 1910 en Santiago Huitlán, Plumas, Oaxaca nacido cuando inició la revolución mexicana su vida al iniciar fue mala, pues su padre murió ahogado antes de que él naciera y su madre fallecería de tuberculosis cuando apenas tenía 8 años esto lo obligó a irse a vivir con unos parientes suyos hacia Brooklyn en Texas en donde a temprana edad comenzó a trabajar en los campos de cultivo recogiendo algodón ya siendo un adolescente José empezó a recorrer los Estados Unidos recorriendo de un lado para otro trabajando para subsistir y sin pararse mucho en ninguna parte pero un día con 17 años se metió en una pelea con un hombre en Atlanta su oponente era bastante más alto y corpulento que José Mendoza pero aún así logró darle una lección que de varios golpes tumbó a su oponente casualmente uno de los que miraba la pelea resultó ser un promotor de combate de boxeo que ofreció a José Mendoza hacerse boxeador profesional a lo que él aceptó, llegándolo a llamar en el boxeo el King Mendoza José tuvo una carrera en el peso ligero en el boxeo y entre 1927 y 1934 logró 52 victorias por solo 3 derrotas y la gente se impresionaba del mexicano en cómo derrotaba a sus contrincantes pero llegó un momento en el que se cansó del boxeo y en 1934 tras un combate en Australia conoció a un grupo de marineros estadounidenses se fue de copas con ellos y acabaron convenciéndolo de que se enlistara en la marina para ello José Mendoza tuvo que falsificar su partida de nacimiento pues los estadounidenses no aceptaban ciudadanos extranjeros o migrantes su vida en la marina comenzaba y en los siguientes años recorrió el mundo en distintos barcos estadounidenses pero todo cambió cuando inició la segunda guerra mundial en 1939 los Estados Unidos se habían mantenido neutrales por el momento pero fue cuando el imperio de Japón atacó la base estadounidense en el Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 lo que obligó al gobierno a declarar la guerra su país natal México entraría igual a la guerra en 1942 durante este tiempo miles de mexicanos que vivían en Estados Unidos decidieron enlistarse en el ejército estadounidense ya fuera de manera voluntaria o reclutamiento o porque eran México estadounidenses de padre o madre mexicana y estadounidenses en el caso de José Mendoza ya estaba enlistado en la marina desde 1934 antes de que José Mendoza fuera enviado a combatir a Europa este en 1942 volvió a Brunswick donde se casó con su novia Emilia Herrera y poco después se alistó en el ejército, fue adiestrado en el fuerte de San Houston, Texas y en California José Mendoza fue asignado a la compañía del tercer batallón del 23 regimiento de infantería en la segunda división como operador de ametralladora y su destino sería ir a combatir a Europa miles de mexicanos voluntarios nacidos en México y Estados Unidos igual combatieron en el frente europeo cuando llegó en 1944 la guerra en Europa estaba en un punto difícil para los alemanes pues la desastrosa campaña de Alemania en Rusia y en el norte de África debilitó a su ejército y ahora los soviéticos avanzaban con destino a Berlín y los aliados para liberar Francia José Mendoza estuvo estacionado varios meses en Irlanda del Norte preparándose para el desembarco en junio de 1944 el mayor desembarco de la historia liderado con Estados Unidos, Canadá e Inglaterra con el objetivo de liberar Francia de los alemanes José Mendoza desembarcó con el resto de su división en la playa de Oma la que más resistencia alemana presentó y donde cientos de estadounidenses murieron la playa llena de sangre impactó a Mendoza aún así debía avanzar y salir de la playa o moriría resultó herido leve y rechazó recibir tratamiento o ser evacuado para continuar peleando con sus compañeros logró llegar hasta las posiciones alemanas donde al final después de una sangrienta batalla el desembarco había sido exitoso avanzarían las tropas aliadas hacia París los alemanes ahora pasarían a la defensiva pero en un último plan para retomar la ofensiva lanzaron un ataque sobre las ardenas en Bélgica y partes de Francia el ataque a gran escala de las tropas alemanas a través de la región boscosa de las ardenas comenzó el 16 de diciembre de 1944 aquí miles de tropas estadounidenses y aliadas empezarían una nueva y dura batalla aquí sería donde José Mendoza lograría la hazaña que le dio la fama de su vida José y su compañía estaban en un pueblo belga llamado Kringelt a unos 150 kilómetros al este de Bruselas la capital de Bélgica y recibieron la orden de defender su posición ante una posible aparición de tropas alemanas camino de Amberes los soldados tomaron posiciones en las afueras del pueblo y José Mendoza con su ametralladora M1919 calibre 30 cubría el flanco derecho desde una trinchera fortificada sin embargo el ataque alemán llegó por el flanco izquierdo sin pensarlo el sargento Mendoza agarró su ametralladora y salió corriendo para ayudar a sus compañeros el único refugio que encontró fue un agujero poco profundo que apenas alcanzaba a cubrirlo hasta la cintura pero así preparó su arma y abrió fuego barriendo el ataque alemán que sufrieron altas pérdidas poco después Mendoza vio como entre la espesura aparecía un tanque alemán Panzer Träger tras el cual avanzaban varios pelotones de infantería alemana pasa que sabía que no tenía nada que hacer contra el formidable vehículo blindado y que la mayoría de sus compañeros habían retrocedido hacia el pueblo siguió disparando sin parar concretando su fuego en la infantería completamente solo José resistió intento de los alemanes de flanquearlo y atacarlo por sorpresa un cañonazo del tanque lo tiró al suelo pero no estaba herido y enseguida se puso en pie y buscó un nuevo refugio desde el cual seguir disparando a los alemanes un segundo cañonazo del tanque lo derribó y le causó una conmoción pero una vez más volvió a levantarse siguió cambiando de posición sin dejar de hacer fuego sobre las tropas alemanas solo cuando se le agotó la munición retrocedió hacia las posiciones del resto de su unidad no obstante los alemanes sea porque tenían prisa o porque no querían perder más hombres pasaron de largo sobre el pueblo de Krinskel sin intentar tomarlo el enfrentamiento había durado desde las 11 y media hasta las 6 y media y en ese tiempo se estima que José Mendoza vació al menos 100 soldados alemanes solo por esta acción José Mendoza recibiría la medalla de honor la más alta condecoración del ejército norteamericano el 18 de junio de 1945 los soldados quedaron impresionados por su hazaña cuando la guerra acabó José Mendoza fue recibido como un héroe en Estados Unidos y también en México donde el presidente Manuel Ávila Camacho le concedió la condecoración del mérito militar la más elevada distinción militar mexicana José también se impresionó sobre la participación de su país en la guerra como el escuadrón 201 ayudó a la liberación de las filipinas poco después se mudó con su familia San Antonio Texas donde consiguió un empleo en el departamento de asunto de los veteranos y en 1949 volvió a alistarse pero en 1950 fue enviado a la guerra de Corea donde combatió hasta que uno de sus superiores descubrió quien era y fue trasladado del campo de batalla por ser un héroe de guerra fue encargado de los trámites de identificación y de entierro de los soldados caído durante la guerra de Corea después de una vida de aventura, sufrimiento y hazañas militares para José Mendoza falleció a causa del cáncer el 16 de mayo del 2005 con casi 95 años de edad solo un año antes había fallecido su esposa Emilia con la que había estado durante 62 años tuvieron cuatro hijas además de un hijo del matrimonio anterior de Emilia en su memoria llevan su nombre una calle y un parque en Emission, Texas además un colegio en San Antonio lleva su nombre igual también hay una estatua suya en el parque de los veteranos en Bronzeville José está enterrado en el Cementerio Nacional del Fuerte en San Houston en los Estados Unidos su historia y hazañas es muy poco conocida en México pero en este video hemos conocido sobre quien fue este personaje si te ha gustado el video deja tu like y suscríbete comparte este video y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por abrir el video! CC por Antarctica Films Argentina